Son las 2.50 de la tarde de hoy, domingo 5 de febrero y estamos con el expresidente Alejandro Toledo, que ha aceptado una entrevista con nosotros vía Skype desde Europa. Presidente, buenas tardes. ¿Qué hora es donde usted se encuentra? Tengo entendido que en París. 8 y 45 de la noche. Bueno, Presidente, antes que nada, agradecerle por la entrevista que nos ha conseguido acá a Cuarto Poder y hacerle la pregunta muy directa y puntual. ¿Usted recibió 20 millones de dólares de parte de Odebrecht? Pues, rotundamente, no. Sin ambigüedades. Soy un hombre que trabaja los datos. Entonces, usted me muestra una evidencia empírica y desafío al señor Barata y a aquellos administradores de justicia que se adelantan a emitir juicios. Mi respuesta es absolutamente no. Dos, el fiscal de la nación ha levantado tres veces mi secreto bancario y ha encontrado que ni mi esposa ni yo tenemos ningún desbalance. Está en los registros del Ministerio Público. Tres, nosotros somos unos profesionales que por 45 años venimos trabajando en las universidades, en el Banco Mundial, en las Naciones Unidas y en Stanford por mucho tiempo porque ahí hice mis dos maestrías y mi doctorado. Y mi doctorado y mi libro son verdaderos. Entonces, quiero responderle rotundamente no y quiero desafiar a que alguien dice que el señor Barata se ha acogido. He leído los medios. Sí, se ha acogido la colaboración mexicana. Exactamente, sí. Que diga, por favor, cuándo, cómo y adónde y en qué, a qué banco me ha dado 20 millones a mí. No le permito. Yo sé que se ha acogido a una ley en Brasil. A la delación premiada. Pero eso no lo permite a nadie. Yo no he recibido un centavo por la interoceánica, que sí la creamos nosotros, pero lamentablemente no nos alcanzó el tiempo para nosotros ejecutarlos. Lo ejecutaron nuestros sucesores. Ellos lo hicieron. Nosotros lo creamos. Ellos lo implementaron. Es presidente Toledo, déjeme desarrollar algunos alcances de la declaración de Barata que obran en la orden de allanamiento a su domicilio que se produjo el día viernes, la madrugada del sábado. Él lo que señala es que en el 2004, a finales del 2004, el señor Avidanón se le acercó en una reunión en Palacio de Gobierno y le dijo que era intermediario de usted y se ofrecía a favorecer a Odebrecht en las licitaciones de los tramos 2, 3 y 4 del proyecto interoceánico. Él también señala que había reuniones en Río de Janeiro a propósito de la cumbre del grupo de Río y que luego estas reuniones se dieron, además, en la casa de Mayman en Barranco, acá en Lima. Él señala de que inicialmente se le solicitó 35 millones de dólares y que usted incluso iba a ver el tema de la licitación, de que se favoreciera a Odebrecht dentro de la licitación. Es así también de que él señala, y discúlpeme, de que después de obtenerse la licitación el pago acordado fue de 20 millones de dólares y que estos pagos se hicieron entre el 2004 y el 2010 a cuentas de empresas relacionadas o empresas del señor Joseph Mayman, su amigo. Eso es lo que se señala en este auto de allanamiento a su morada, a su domicilio en Camacho. Bueno, primero, permítame decirle que estoy indignado, mi familia y yo, por este linchamiento político que sé que de dónde vienen de mis enemigos tradicionales no me perdonan haber liderado la marcha de los cuatro suyos para recuperar la democracia. Ok, presidente. No me perdonan el haber favorecido la democracia en el año 2011 y ahora en el año 2016 donde gana la elección Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, por un margen muy ajustado. Pero lo que no puedo permitir es que ingresen a mi domicilio como delincuentes a las tres de la mañana sin notificación, sin presencia de mis abogados. se han llevado cosas muy valiosas para mi esposa que es una antropóloga. Entonces, le digo lo que haya dicho el señor Baratra, yo le, de frente le digo en su programa que respeto mucho por la credibilidad y por la audiencia, le puedo decir que me diga cuándo, en dónde dio a Alejandro Toledo 20 millones de dólares. President, expresidente, le estoy señalando, él señala que usted se reunió con él en Palacio de Gobierno, en Río de Janeiro y en las casas de Maiman en Lima. ¿Usted se ha reunido con el señor Baratra en estos lugares para hablar del tema de Odebrecht? No. ¿Y gestionar, digamos, algún tipo de pago por la licitación? Rotundamente no. ¿Nunca se reunió en Río con el señor Baratra en el hotel Marriott? ¿Nunca se reunió con él? No, está confundiendo usted algo. Nos hemos reunido el grupo de presidentes del Centro Global para el Desarrollo y la Democracia que presidió. Nos hemos reunido en San Pablo. La reunión de Río fue con el presidente Lula. Ok. ¿Y estuvo el señor Baratra en esa reunión? ¿Estuvo usted reunido con Baratra en algún momento y con el señor Maiman y con el señor Weinstein y Savi Zailán? Absolutamente no. Barata señala que las reuniones también se han producido, se produjeron en Palacio por una puerta lateral que no había registro de sus visitas. ¿Se dieron reuniones en Palacio entre usted y el señor Baratra para ver el tema de Odebrecht? Nunca por la puerta detrás. Lateral, puerta lateral. Lateral. Siempre todas las reuniones eran con todos los empresarios peruanos y extranjeros que postulaban a ejecutar la interoceánica. ¿Ustedes firmaron el contrato en agosto del 2005? Nosotros hemos firmado el acuerdo. Los contratos y los addendums lo han firmado los gobiernos que han venido posteriormente. Lo único que se ha construido en mi gobierno, amigo Hidalgo, es el puente de la amistad que une a Brasil en Asís con Inambari en el Perú. Ese es el puente que sí se construyó cuando yo era todavía gobierno. Mis los encargados de todo esto eran mis ministros por quienes yo tengo un gran respeto y tengo una gran confianza en ellos. ¿No se firmaron adendas en su gobierno, presidente? ¿Perdón? ¿No se firmaron adendas sobre el contrato de la interoceánica en su gobierno? No, nunca. Ahora déjenme darle otro gracias por la pregunta. el presupuesto estimado para la interoceánica fue de 850 millones de dólares. Ha terminado la interoceánica con más de 2.000 kilómetros costando 2.100 millones de dólares. Las adendas no pudieran haberse hecho durante mi gobierno porque la ejecución no se hizo durante mi gobierno. ¿Por qué se exoneró el SNIP a la interoceánica? ¿Y por qué es que si había observaciones de la Contraloría diciendo que había procesos judiciales entre el Estado y Odebrecht, ¿por qué se permitió que participara en la licitación? Yo no soy abogado y esto lo ve obviamente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Proinversión y el Ministerio de Economía y Finanzas. Si yo confío yo confío en el juicio de los abogados, de los técnicos, lo que yo estaba concentrado es que esta era una obra de integración de América Latina que integraba Brasil, Perú y Bolivia. No hubo ninguna violación, ninguna. Todos atravesaron por todos los filtros a tal punto que en el Congreso de la República se declara una obra de interés nacional y se aprueba unánimemente. Según Barata, y estamos basándonos en la información que Barata ha proporcionado a la Fiscalía, él señala que los pagos de estos 20 millones de dólares se hicieron entre el 2006 y el 2010 de manera escalonada y que estos pagos inclusive se retrasaron en algún momento y que usted citó a Barata su casa en Camacho y le exigió que cumpliera con los pagos, pagos que se hicieron hasta el 2010. ¿Usted se ha reunido con Jorge Barata en su domicilio en Camacho? Oiga, dígame una cosa. Usted está insinuando... No, yo no estoy insinuando nada, presidente. Está obra en los documentos fiscales. Le estoy haciendo la pregunta. No, le acabo, le he respondido tres veces que nunca he recibido un millón, medio millón, cinco mil, mil dólares del señor Barata. Están las evidencias en mis secretos bancarios. Sí, presidente. Me examinó el Congreso de la República cuando concluí mi mandato por cinco años. Sí. Tanto el Congreso como la Fiscalía. Sí. Entonces, yo exijo tres cosas que usted me va a permitir. Uno, que me muestre a dónde, cómo y cuándo me dio 20 millones el señor Barata. Que no se esconda detrás de esta ley en Brasil y que diga a dónde depositó o qué papel le firmé yo. Eso es uno. Y dos, oiga, perdóneme, yo soy respetuoso de la justicia, pero cuando la justicia es justa. ¿Qué tendría que decir respecto a lo que ya se está señalando con Lima, que los dineros que entraron a las cuentas de Joseph Maiman por conceptos de pagos de Odebrecht fueron luego a Ecoteva? Yo conozco al señor Maiman por más de 35 años. Es un empresario exitoso y tiene empresas del resto del mundo. Pero yo no conozco sus cuentas. Usted dígame a mí cuáles son mis ingresos y a dónde están mis cuentas. Yo no tengo cuentas en el resto del mundo más que en Stanford y en el Perú. Son dos temas que están corriendo paralelamente hasta donde yo entiendo yo no soy abogado. El tema de Odebrecht y el tema de Ecoteva en donde el señor Maiman le pidió a la mamá de mi esposa para hacer inversiones después de mi gobierno. Yo pedí al señor Maiman que cuando me inauguré no haga ninguna inversión en el Perú y lo cumplió. Lo cumplió. Ninguna inversión. Ha hecho después y él tiene inversiones en Venezuela en Costa Rica en Panamá en Colombia en el resto del mundo pero yo no conozco sus cuentas. ¿Qué sucedería si es que se acredita que esas transacciones fueron hechas con dinero proveniente del Brasil? ¿Por qué supone usted y qué tengo que ver yo con eso? Dígame qué tengo que ver yo con las dos cosas con Odebrecht el pago de 20 millones de dólares y la otra la compra legítima hecha por el señor Maiman y la señora Furnenberg de dos de dos bienes raíces en Lima después de que yo he sido presidente después de ser dos cerca de diez años de haber sido presidente entonces quiero ser claro número uno nunca Alejandro Toledo ha recibido ningún dinero de Odebrecht o del señor Barata nunca el señor Alejandro Toledo ha comprado alguna propiedad con dinero del señor o de los brasileros lo único que sí ha sucedido es que yo pedí ya después de pagar de 20 años la hipoteca de nuestra casa me di cuenta que estaba pagando 11% de intereses y yo en los Estados Unidos puedo obtener intereses por 2% entonces como quedaba un cachito de 200 mil dólares dije oye Joseph necesito que me hagas el favor de prestarme estos 200 mil dólares para pagar la hipoteca y de dejar de pagar 11% de intereses eso es mañana o pasado se estaría dictando ya una solicitud de prisión preventiva se estaría viendo un tema de la prisión preventiva en su contra usted va a venir al Perú para digamos afrontar esto en Lima o sea o sea que ahora ahora yo pensaba que se probaba el delito primero antes de de violentar la inocencia de los peruanos en que estado de derechos estamos viviendo pero va a venir a Lima no obviamente estoy dispuesto a colaborar con la justicia justa verdaderamente han violentado la intimidad más profunda de nuestro hogar a las 3 de la mañana como delincuentes va a interponer alguna acción legal debido a esto usted oiga esto lo vamos a llevar a a los derechos humanos a la OEA porque lo que se han han llevado incluyendo prendas arqueológicas que son parte del trabajo de mi esposa presidente va a viajar en Israel o se va a caer en Stanford porque yo me voy a Stanford mi trabajo yo trabajo tengo un contrato tengo un nombramiento en Stanford y no es este año tengo de años usted tiene un contrato con Stanford o sea la universidad cubre sus gastos en Stanford o usted tiene un financiista algún benefactor que digamos financia sus investigaciones obviamente mis investigaciones mis asistentes de investigación me ayudan a financiar a alguien yo no ¿y quién es? ¿se podría conocer quién es? ¿perdón? ¿se podría conocer quién es? claro amigos que que creen en lo en lo que escribo Mayman Joseph Mayman no no si está insinuando usted algo no 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 le estoy insinuando nada le estoy preguntando directamente no pues el señor Mayman no está financiando mis estudios mis estudios de investigación el actual jefe de estado Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que su caso es una vergüenza para el país ¿qué tendría que decir usted al respecto? no voy a comentar los comentarios del presidente Kuczynski prefiero por el momento reservarme mi opinión no voy a comentar sus comentarios porque yo respeto la institucionalidad de la presidencia de la república como la de los otros poderes del estado presidente muchas gracias por la entrevista muchísimas gracias a usted muy amables